Hola amigos de Youtube hoy les enseño a descargar e instalar la voz locuendo con todas las voces incluidas. Este video lo agosto nada mas para mi primo superalex117 cara saludos y tambien para todos ustedes a a a a a a a empecemos. Lo primero que tienen que hacer es descargar el link de utorrent y el torrent del loquendo, después de descargar el link lo extraen y instalan el utorrent, cuando se les haya recargado les saldrán 3 partes, le dan click a lo que dice utorrent o que de su puta mierda se me olvidaba decirles que lo extrayeran las 3 partes y le dan en utorrent instalan todas las voces incluyendo a alpartes jajajajajajaja solo tienen que darle en spanish para descargar las voces de español, descargan el complemento y todo lo que esta hay menos las voces americanas en ingles. Bueno eso fue todo me despido adios suscribanse comenten por si tienen un problema.